Los Años Maravillosos es una de esas series que recuerdas y de inmediato te llenas de ternura. Aún así, este programa no se salvó del drama detrás de escenas e incluso después de la serie. Desde su repentina cancelación hasta las graves acusaciones en contra de sus protagonistas. Toma asiento y aquí te contaremos los escándalos, que no tuvieron nada de maravillosos, de esta serie. Aunque ver crecer al pequeño Kevin Arnold fue una pieza clave detrás del encanto de esta serie, ese mismo factor se volvió problemático. La serie empezó cuando su protagonista tenía 12 años, una edad en la que tus mayores problemas son sacar buenas calificaciones y no sudar demasiado cuando le tomas la mano a la persona que te gusta. En la quinta temporada, Kevin ya tenía 17 años y si recuerdas tus 17, sabes bien que las preocupaciones de esa edad son muy distintas. Los productores del show querían mostrar esos cambios naturales en la vida de Kevin, siendo uno de los más grandes su despertar sexual. Pero la televisora les dio una respuesta tajante. Ese tipo de cosas las podrían mostrar en cualquier otro programa, pero nunca jamás en Los Años Maravillosos. La serie se había formado una reputación entre tierna y respetable, y mostrar ese tipo de contenido en una historia ambientada en los 60, les pareció completamente inaceptable. Aunque la intención nunca fue mostrar nada explícito, la televisora se rehusó a siquiera sugerir esos temas en el horario estelar de las 8 de la noche. Los ejecutivos argumentaron que ese programa era visto por jóvenes y niños en compañía de sus padres, por lo que hablar de problemas de adultos podría incomodar a su audiencia. Por eso en el último episodio solo se dio a entender que Kevin y Winnie pasaron su primera noche juntos. La producción sí quería dejar claro que eso había sucedido, pero la televisora se los negó, y les pidió que esa escena debería quedar abierta a la interpretación. Con ese tipo de restricciones, ¿cuánto tiempo más podría durar Los Años Maravillosos? La respuesta fue… no mucho. Además de los límites impuestos al guión, hubo otros factores que desembocaron en el final de la serie. Uno de ellos fueron los costos. Kevin sí pudo demostrar su madurez al conseguir su permiso para conducir. No obstante, esa libertad ocasionó otras dificultades. Como su personaje ya podía desplazarse a otras locaciones, nuevas y más lejanas, grabar los episodios se volvió más costoso, por si fuera poco. Y como le ha sucedido a tantas series exitosas, los salarios de los actores aumentaron con el paso de las temporadas. Ambos factores provocaron que cada episodio necesitara una cantidad inimaginable de dinero para realizarse. Bob Brush, uno de los productores ejecutivos, afirmó que cada capítulo llegó a costar 1.2 millones de dólares. Y si a eso le sumas que los ratings iban en descenso, el futuro de esta serie se veía cada vez más incierto. El episodio final de Los Años Maravillosos dejó a varios fans con un sabor agridulce. Algunos de plano quedaron decepcionados con la decisión de que Kevin y Winnie no se quedaran juntos después de tanto tiempo. Lo que la audiencia no supo al ver ese capítulo es que la producción tampoco sabía que ese sería el final, cuando se grabó el episodio. Nadie sabía si renovarían el show para la séptima temporada. La cancelación se supo después de las filmaciones, y fue entonces cuando se le agregó la narración de Kevin explicando qué pasó después con él, Winnie y el resto de los personajes. Ese nunca fue el plan original de quienes trabajaron en el programa. En un inicio, Bob Brush tenía la intención de cerrar el show con un mensaje de A veces solo quieres que la vida se quede como cuando tenías 15 años y eras feliz, y eso está bien. No obstante, con ese final anticipado, el productor piensa que pudieron transmitir una reflexión distinta, pero igual o hasta más valiosa. A veces dejamos todo atrás para construir nuestro propio camino, y eso también está bien. Con tantos factores involucrados en la cancelación de la serie, es imposible señalar cuál de ellos tuvo un peso mayor. De acuerdo con la actriz Allie Mills, quien interpretó a la madre de Kevin, uno de los mayores responsables fue la demanda en contra de Fred Savage. Fred era uno de los niños actores más queridos de los 90, y por eso fue un gran escándalo cuando durante la última temporada, una diseñadora de vestuario los denunció a él y a Jason Hervey por acoso. La diseñadora aseguró que el par de actores la violentaron de forma física y verbal todos los días durante el trabajo, y que sus quejas siempre fueron ignoradas por el resto del equipo. La demanda terminó con un acuerdo privado lejos de los juzgados. No obstante, Allie quedó convencida de que esa supuesta mala publicidad tuvo la culpa de que el programa fuera cancelado. Incluso llegó a describir las acusaciones como una completa ridiculez. La actriz dijo que al haberle pagado a la diseñadora, lo único que consiguió la empresa fue verse culpable, y que si los actores eran inocentes, la televisora tuvo que haber despedido a la demandante y ya. Décadas después, esa acusación volvió a cobrar relevancia en un suceso que parecía ser la historia repitiéndose. En 2018, una diseñadora de vestuario del show, The Grinder, denunció a Fred Savage por haberla agredido, intimidado y discriminado. Así como años antes, él negó los cargos y una investigación aseguró que el actor era inocente de las imputaciones. Sin embargo, en 2022, se dio a conocer que el actor de nuevo estaría bajo investigación tras presuntos cargos de conducta inapropiada. Bajo esta nueva controversia, Fred fue despedido de su trabajo como productor ejecutivo y director del reboot de Los Años Maravillosos. Una de las mayores leyendas urbanas de la televisión es que el pequeño que interpretó a Paul Pfeiffer creció para convertirse en Marilyn Manson. Según el mito, después de que terminó la serie, el joven actor se cambió el nombre para vivir una nueva vida completamente diferente. Se decía que la prueba que confirmaba esta teoría era que ambas personas se parecían mucho en su físico. Sí, tal cual esa era la única evidencia. En realidad, el actor detrás de Paul se llama Josh Saviano. Abandonó la actuación después de Los Años Maravillosos para convertirse en abogado bueno. No la abandonó por completo, ya que en 2014 hizo una excepción para salir en unos cuantos episodios de La Ley y el Orden, Unidad de Víctimas Especiales. Lo más gracioso es que interpretó a un abogado. A Josh le causaba mucha gracia esta leyenda, sobre todo porque cuando la escuchó por primera vez, él ni siquiera sabía quién era Marilyn Manson. Ahora sabes que Josh Saviano no pasa sus días cantando y saliendo de gira, sino que está enfocado en su carrera como abogado. ¿Y qué fue de los demás actores de Los Años Maravillosos? Después de interpretar a Winnie, Danica McKillar tuvo papeles esporádicos en varios programas de televisión y más recientemente como actriz en películas de Hallmark. Su trabajo más fructífero se dio como actriz de doblaje. Ella es la voz de Miss Martian en Young Justice y The Frost en DC Superhero Girls. Un dato poco conocido es que Danica estudió matemáticas en la universidad y ahora incluso un teorema lleva su apellido. Por eso ella también se dedica a escribir libros que inspiran a las niñas a perseguir carreras científicas. Dan Lauria, quien le dio vida a Jack Arnold, no ha dejado de trabajar con papeles pequeños en cine y televisión y con roles principales en series como Peach y Sullivan & Son, también se ha destacado por su trabajo en teatro. Ali Mills, quien fue Norma Arnold, tuvo varios papeles ocasionales en series y de vez en cuando en algunas películas. The Bold and the Beautiful fue otra serie que la llevó a convertirse en una estrella de la pantalla chica, al aparecer en ella durante más de 10 años. Jason Hervey, el actor detrás de Wayne Arnold, tuvo cada vez menos papeles hasta que terminó en posiciones más administrativas. En tiempos recientes, se ha dedicado a ser productor ejecutivo de películas para la televisión y reality shows. Incluso fundó una compañía que creaba videojuegos para celebridades. Por su parte, Olivia Dabo, es decir, Karen Arnold, ha probado de todo un poco con sus habilidades actorales. Aunque no volvió a tener un papel recurrente en la serie, no ha dejado de aparecer en múltiples programas, tanto en persona como usando su voz para doblaje. También se ha desempeñado como actriz de teatro y hasta dándole voz a personajes de videojuegos. Se sabe que estamos viviendo en la era de los reboots, los remakes, las secuelas, las precuelas, etc. Y Los Años Maravillosos no fue inmune a este fenómeno. El reboot de esta serie se llama exactamente igual en inglés, The Wonder Years. Pero más que un reboot en el sentido estricto de la palabra, es una especie de historia alterna basada en el formato del programa original. Esta versión de 2021 también se desarrolla en la década de los 60, pero gira en torno a una familia negra de clase media que vive en Montgomery, Alabama. Así como el programa de los 80 retomó el contexto de la guerra de Vietnam, esta versión retoma otros momentos clave de la historia como el asesinato de Martin Luther King. El show ya fue renovado para una segunda temporada, tras haber recibido una mayoría de críticas positivas gracias al realismo de sus personajes y al sentirse como parte del mismo universo de su predecesora. Si te da curiosidad de echarle un ojo, la versión de 2021 está disponible en Disney+. ¿Cuál de estas historias te sorprendió más? ¿Imaginabas que todo eso había sucedido durante y después de las grabaciones de Los Años Maravillosos? Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscribirte. Y si llegaste hasta el final, comenta con el emoji de una familia para saber que lo lograste. Esto fue Muy Pop y nos vemos a la próxima. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para enterarte de todas las historias de tus famosos favoritos.